¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que estéis bien Vamos a reaccionar un nuevo temita Temita de artistas exponentes, artistas emergentes Bueno, Super Saiyan ya lo hemos reaccionado Varias veces aquí en el canal Bastantes, diría yo incluso Eh... Junto a Flavia Lau, bueno, Flavia Lau junto a Super Saiyan, Ultra Insisto, track Número 2, creo que esto es un EP, si no me equivoco Eh... Y nada, vamos a reaccionar a esto, MPF No sé qué significa eso, la verdad No sé qué significa, la verdad Pero bueno, dejados un like hasta el video, dejados de suscribiros Atención a la campana, seguidme en Isara, arroba de aquí Tenéis el temita, como siempre hago, cuando Reaccionamos a artistas emergentes Abajo en la descripción para que vayáis y deis Apoyo, cariño y mucho love Y ahora sí que sí, muchachos, vamos para allá Se viene buena movie, eh Este cabrón es muy bueno, eh Qué bueno, lobo Nena, tú sabes, yo tengo la clave Tu cuerpo disto como un jarabe Que me hace enloquecer Oye, dime qué tú esperas Si yo quiero hacerte mía a mi manera Ya no quiere relaciones pasajeras Ella quiere estar soltera Oye, dime qué tú esperas Si yo quiero hacerte mía a mi manera Distinta, nunca había visto algo así, yo creo Cuando yo quiera Así no comamos la noche pasajera Qué bella cara y tú no cooperas Cuando te sientas sola no metes un Con un poco bajo el efecto de la La prellema va a quedar soltera Bien, muy, muy bien Le mete duro, cabrón Cuando te sientas sola no metes un Con un poco bajo el efecto de la La prellema va a quedar soltera Con mi como un flow de pasarela Cuando te sientas sola no metes un Con un poco bajo el efecto de la Y productor de esto, gente Qué duro ese beat, cabrón Beat Marshall Durísimo, cabrón La prellema va a quedar soltera Con mi como un flow de pasarela Dime dónde y cuándo Te paso a buscar en el Lambo Tú sabes, subimos de rango La bebé solo llama pa' darle cango Y es que quiero, mamita, que lo nuestro se repita Cuando le hicimos aquella noche en la playita Te tocaba hasta todas mojaditas Pero a la chica también le mete Muy, muy duro Amor, mi bebecita, súper, soy antecisa Chocando piel con piel Hasta el amanecer Te voy a ser mi mujer Tocándote, mojándote En el cuarto nivel Tú y yo Solo sabemos chingos, ricos Tú eres mi pueblo favorito Muy buen tema, loco Muy, muy bueno, cabrón Mira que cuando Hay temas malos, hay temas malos Pero cuando se hacen bien la cosa Está muy bien Queda muy bien Las dos voces juntas También, loco La rubia peligrosa Super Saiyan Demencia es tu río Dímelo, Marshall Dímelo, boy Yeah Me ha gustado mucho La entrada de Super Saiyan Con el brrr Mira, mira, esta A ver Creo que ya me lo he pasado Esta Bueno, el nena es Es que es buenísimo Lo que hicimos La ve Nena Tú sabes Yo tengo La clave Tu cuerpo Dicto es como El jarabe Que me deja de Enloquecer Oye, dime Que te esperas Quiero hacerte Y aquí cuando Entra Ella También No La noche Pasada Cuando yo quiera Así no comamos Esta noche Pasajera La bella cara Y tú no cooperas Tres y fueran quererte Si Tres y azules Muy bacano Muy bacano, loco Muy, muy bacano La verdad Duro Nada, gente Espero que os haya gustado Gracias por ver la nación Tenéis el link de tabita abajo En la descripción De darle like a hacer En el vídeo Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!